Un enorme agradecimiento a todos los que nos están acompañando. Es un día histórico para mí, que yo soy presidente actual, nuevito, porque creo que los presidentes han estado más jóvenes, 33 años y 70 años de cooperativa, así habrá historia para desarrollar. Así que agradecerle y al Intendente por estar acompañándonos. En marco de los 70 años de aniversario, el primer evento sería hoy, como mesa redonda de expresidentes, donde estarán desarrollando su desafío y logro que tuvieron en ejercicio cada uno. Y luego durante el año van a haber eventos, los cuales estarán desarrollando en un ratito. Durante el año van a haber jornada en el Liceo Número 1, en la Sociedad Unión, y cerraremos con la asamblea anual, que vamos a estar tratando de festejar de la mejor manera. ¡Gracias! ¡Gracias!